Sin duda una deficiencia que presenta la Ciudad de México es el transporte público, el cual contamina, provoca congestionamientos vehiculares y sobre todo no se encuentra regulado en cuanto a gastos y tarifas. Por ello mi compañero Antonio Aranda entrevistó a Adriana Lobo, directora del Centro de Transporte Sustentable. Vamos a saber qué fue lo que dijo. El Centro de Transporte Sustentable Así lo expresó Adriana Lobo, directora del Centro de Transporte Sustentable en Barc México, al dictar la conferencia La Movilidad en la Ciudad de México, Derecho Humano y Transversal en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El transporte tiene un impacto fundamental en muchos de los temas de calidad de vida de los que estamos viviendo y también en los temas ambientales, tanto por el lado de lo que es la calidad del aire que respiramos, como también por el lado de los gases de efecto invernadero que hoy preocupan a nivel de todo el planeta. La especialista en movilidad y transporte señaló que en el Distrito Federal los peatones son el eslabón menos atendido de la cadena de movilidad, aunque representan el 28% de los 32 millones de viajes diarios en la capital. Una parte muy olvidada es que 30%, 28%, casi 30%, una tercera parte de todo el sistema son los viajes que se hacen a pie o en bici. La bici es el 1%, lo demás de todos esos 28 son viajes a pie y pareciera que peatones es el eslabón más perdido y más olvidado de la cadena de movilidad. Adriana Lobo criticó que en la capital el 13% del transporte es privado, pero ocupa el 90% de las zonas de vialidad, provocando la parálisis citadina. Para resolver estos problemas, el Centro de Transporte Sustentable Embark México propone la integración del transporte público de alta capacidad, como el metrobús, metro y corredores ecológicos, mismos que en la actualidad existen, pero están separados unos de otros por tarifas y reglas diferentes. La verdad es que la Ciudad de México tiene, yo digo, tiene muchos de los alimentos que llevan un sistema integrado, pero están desintegrados. Reportó Antonio Aranda.